TechSounds presenta Con Su Permiso Con Su Permiso, soy Beata Boina y hoy vamos a hablar sobre el regreso del general Cienfuegos a México. ¿Va a llegar el general bajo custodia de las autoridades o llega como una persona libre? El presidente apostó mucho al ejército. No es solamente una institución encargada de temas de seguridad externa, como debe ser. Si los cargos eran correctos, ¿no van a apresar? ¿no van a meter a la cárcel? ¿van a iniciar un proceso judicial? Hace pocas semanas nos conmovió la información, la noticia, sobre la detención del general Cienfuegos en los Estados Unidos. Con los cargos, tres por narcotráfico y uno por lavado de dinero. Ayer, hoy, en esos días, nos estamos enterando de que la jueza estadounidense de la corte de Brooklyn, de Nueva York, avaló desechar los cargos en contra del exsecretario mexicano de defensa, Salvador Cienfuegos, y probablemente en esos días vamos a ver al general en las tierras mexicanas nuevamente. Para hablar sobre este tema, me acompañan hoy Carlos Elizondo, Héctor Villareal, Alejandro Puare, nos acompaña desde la lejanía, se puede decir. ¿Qué opinan sobre este tema? Porque es una noticia, se puede decir, bastante sorprendente, después de este gran, gran problema que surgió para México en el momento de la detención del general. A ver, Carlos, Héctor. Mira, sin duda es una sorpresa. No había indicio alguno, por lo menos yo no lo tenía, de que pedía suceder esto. Pero ya que le empiece a uno a analizar y con base incluso a lo que platicamos cuando lo apresaron, pues sí parecería que tiene que ver con la forma en la que lo apresaron. Es decir, si uno lee la carta, no están diciendo que el cargo no sea correcto. Incluso dicen, el caso está bien sustentado. Pero lo que mencionan son dos cosas. Uno, que por asuntos de seguridad nacional y por la relación con el gobierno, con México, se lo van a regresar a México. Y dos, porque el sistema judicial mexicano es confiable. Lo primero creo que es cierto. Lo segundo creo que es irónico. ¿Qué quiero decir con ello? Lo primero, Beata, Héctor, yo creo que, por lo que ha salido en la prensa, la decisión de apresar en Los Ángeles al general Sinfuegos no siguió el mecanismo tradicional que sigue en este tipo de casos y no se valoró suficiente las implicaciones de seguridad nacional en la relación con los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América. Y se dieron cuenta todo lo complicado que iba a ser la relación con el ejército mexicano, el papel de la DEA en México, de cara a una nueva administración. Yo creo que están tratando de ir limpiando en Estados Unidos los cabos sueltos que dejaron por ahí. Y yo creo que es en ese contexto una muy buena gestión del canciller que se entiende esta devolución y que nos abre un interrogante, Héctor Beato, que es ¿qué le van a hacer a México? En México al general, si los cargos eran correctos, ¿lo van a apresar? ¿lo van a meter a la cárcel? ¿Van a iniciar un proceso judicial? ¿O simplemente ahí va a quedar todo? No, de hecho, pues la parte estadounidense envió todo un dossier, digamos, de 700 páginas, por ahí se está mencionando, precisamente con los cargos, la explicación y, digamos, la documentación que demuestra esos cargos que se le imputaron al general Cienfuegos desde los Estados Unidos. Ahora, ¿qué va a pasar? Es una gran pregunta, Héctor. Mira, yo creo que es una culminación extraña a un proceso que comenzó muy desasiado. Todo esto de Los Ángeles, toda esta sorpresa, las primeras declaraciones de cancillería, nosotros no estábamos enterados, enterados, toda esta incertidumbre de un mes, todas estas molestias por parte, pues, del ejército en México, también por diferentes personas que han estado en el gobierno, en posiciones importantes, todas estas sorpresas. Y de repente lo de ayer, incluso, Beata Carlos, a mí me llama mucho la confusión en los mensajes que recibíamos ayer. En un transcurso de un par de horas, se estuvo manejando en los medios, algo que ahorita Carlos cuestionaba. ¿Va a llegar el general bajo custodia de las autoridades o llega como una persona libre? Cosas de ese tamaño están las incógnitas. Y creo que, pues, también dejando un montón de dudas en el aire. Para empezar, ¿quién fue la mano que meció la cuna? Sí, en ese sentido yo creo que el canciller Ebrard está haciendo un trabajo diplomático extraordinario en el buen y mal sentido de la palabra. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque, bueno, hoy ya sabemos que el general Cienfuegos va a llegar, digamos, como un ciudadano libre a México. Porque, de hecho, como lo explicó Marcelo Ebrard, pues, se retiraron los cargos en contra del general. En ese sentido, pues, no es un acusado ya, ¿no? Y la verdad es que, escuchando la conferencia de la mañana, justamente, en la cual participó Ebrard explicando ese asunto, pues, hizo una obra, digamos, de tejido fino para explicar diferentes elementos y combinar diferentes puntos de vista en ese sentido. Y yo creo que quedan muchos cabos sueltos. Y yo creo que en las próximas semanas vamos a ver un poco el desarrollo de la situación. Realmente, ¿quién pidió qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Y cuáles eran las presiones, que seguramente las hubo, de diferentes, digamos, diferentes grupos, pues, incluyendo el ejército mexicano, para solucionar ese tema. Se ve claramente que el ejército es intocable, ¿no? Es el punto que es un poco, quizás, preocupante, incluso. Mira, yo no sé si sea intocable, pero que es difícil de tocar. Bueno, ¿dónde veo que está la diferencia? Y es que, a diferencia de Gutiérrez Rebollo, que, como recordarán, murió en la cárcel, quien fuera el zar antidrogas del presidente Zedillo y que se le descubrió una vinculación con el entonces cartel de Juárez. En este caso, sí era un caso muy extraño, Beata. Es decir, eran unas conversaciones por BlackBerry, de lo que se hizo público, con un narcotraficante como de segundo nivel, de una organización criminal que iba de salida, de un secretario de la defensa que bien conocía cómo operaba los Estados Unidos, que iba a Disneylandia con su familia, y que ahí lo atraparon, un hombre que todos quienes lo conocían hablaban de que era un hombre honesto, un militar muy eficaz. Entonces, tampoco nos veamos con la finta de que todo lo que hacen los Estados Unidos está bien hecho. Condecorado por el gobierno de Estados Unidos un año antes. Exacto, Héctor, condecorado. Entonces, también hay unos pleitos intraburocráticos entre la DEA, el Ejército de Estados Unidos, la propia, digamos, Servicios de Seguridad Nacional. Creo que aquí es pronto para saberlo, pero quizá no es que haya impunidad, es que no había méritos suficientes y no hay de dónde agarrarlo. Y con esta cosa horrenda del sistema criminal de Estados Unidos, que está abriendo al mexicano también, que de repente, con este criterio de oportunidad, como se le llama en México, la declaración de alguien lleva a una acusación formal, la pura palabra, sin que haya necesariamente más sustento atrás. Entonces, yo no diría que el Ejército en México es intocable. Creo que en este caso, primero está por verse qué pasa, y segundo está por entender mejor qué fue lo que llevó a los Estados Unidos a apresarlo originalmente. Lo que sí es cierto, y creo que tiene que ver con tu tema, Beata, que lo comentamos cuando el apresamiento del general, es que eso estaba muy opaco el Ejército, digamos. En Polonia hay un secretario de Defensa Civil, tú miras desde cuándo, pero ya hace muchos años que está durante todo. Desde cuando cayó el comunismo, básicamente, cuando se empezó el proceso de la democratización de todo el sistema político. Exacto, en casi todos los procesos de democratización del mundo, esa es una de las cosas que sucede. El secretario de la Defensa de la Marina en España el secretario de Defensa se volvió civil, no me acuerdo cuándo, pero unos cuantos años después del, fue inmediatamente de la victoria de la muerte de Franco y la victoria de la democracia. Entonces, ahí sí tenemos en México una situación muy extraña, de una enorme opacidad, el Ejército se mueve con sus propios criterios, sus propios valores, sus propios procesos de reclutamiento y el presidente López Obrador no ha hecho más que ahondar esas profundidades, esas diferencias al darle una serie de tareas que antes hacían los civiles. A mí, otra de las dudas que me quedan, ve a atacarlos y no deja de ser muy interesante, es que también estamos en un hueco de poder raro. O sea, por ejemplo, el gobierno de México estuvo en comunicación con el gobierno del presidente Trump, con Joe Biden y su equipo, con los dos, ¿cómo, digo, con quién se estuvo hablando, con quién se estuvo arreglando esto? Yo no lo entiendo. Con Biden probablemente no, porque al menos oficialmente no hay esta felicitación de parte del gobierno y hasta que no haya claridad sobre las elecciones, como lo dijeron las autoridades mexicanas, no va a hablar el presidente de México con Biden. Entonces, la verdad es que dudo que tuvieron un contacto ahí como sobre este tema con el equipo de Biden. Ahora bien, es cierto que el tema, o sea, los tiempos que tocan justamente son muy difíciles desde la perspectiva de los Estados Unidos, ¿no? Porque se puede decir que pasó la detención justo antes de las elecciones en los Estados Unidos. La parte mexicana esperó, pues, tiempo para que se dieran las elecciones para no intervenir en el sentido de no solicitar explicaciones y de repente después de las elecciones pues tenemos esta sorpresa, ¿no? Claro, yo creo que estamos demasiado lejos para conocer los detalles, por qué, cómo y cuándo y cuál fue el proceso, pero no cabe duda, como tú mencionas, Carlos, que no todo lo que pasa en los Estados Unidos pues hay que creérselo al cien, ¿no? O sea, eso es indudable. Ahora bien, la credibilidad de México pues tampoco me convence mucho en ese asunto, ¿no? Con lo cual, pues, seguramente vamos a estar ahí con ese tema obviamente divagando. Lo más probable lo que pasa es que, pues, General Cienfuegos se ha recibido aquí en México con, pues, alegría y con honores y va a haber, o sea, no va a haber un caso, no va a haber justicia en ese sentido, o sea, hay una investigación se supone abierta hace seis días en la procuraduría, pero de hecho, pues, como lo mencionaron también las autoridades mexicanas, Marcelo Ebrard, durante esos seis días pues no hubo tiempo para, pues, conocer a fondo el asunto definir este el estatus del general más allá de que es un ciudadano libre. Ahora, yo creo que el otro tema que va a ser algo de que el gobierno va a tener que de alguna forma explicar, actuar de alguna con mucha inteligencia es todos los defensores o muchos de los defensores de la 4T con el apresamiento de Sinfuegos iniciando con el presidente dijeron ya ven, es que en México vamos en serio en la lucha contra la corrupción, el presidente incluso, recordarán ustedes, lo platicamos acá, llegó a decir que iba a despedir a todos aquellos que hubieran trabajado con Sinfuegos, lo cual era un poco difícil porque toda la Secretaría de la Defensa había trabajado bajo las órdenes del Secretario de la Defensa, luego se tuvo el presidente que echar para atrás y decir que pues era inocente mientras estaba que no se cumplía lo contrario, etcétera, pero se vivió como un éxito de este gobierno que sí puede combatir frontalmente la corrupción y ahora pues van a tener que o explicar por qué no había un caso, un caso jurídico fuerte o hacer un tipo de simulación que parece que lo están procesando porque insisto en la carta del departamento que circulaba ayer para explicar el por qué los Estados Unidos se habían tomado esta decisión, se incluía el respeto enorme a la eficacia del Poder Judicial mexicano, entonces creo que tienen un dilema muy complicado. Sí, claro, Carlos, además toda la historia se va desarrollando de manera bien bizarra, tú estás mencionando los comentarios del presidente López Obrador que duraron, por favor, corríjanme, como tres, cuatro días, después fue ocurriendo un viraje en las declaraciones e incluso a un ejército que con lo que se alcanzaba, lo poquito que alcanzaba a salir en medios se les veía muy incómodos, muy molestos, empiezan, empiezan declaraciones así muy indirectas de decir, pues cuidado con esto, cuidado con esto otro, ahora, aquí tenemos según las declaraciones del canciller un hombre que llega libre pues me parece que en principio que bueno pero yo les preguntaría libre con un proceso de investigación es decir, está siendo investigado o fue exculpado y creo que nos regresa al problema del documento este de las 700 hojas que decía Beata y aquí están las evidencias de ustedes que piensan hacer al respecto, a mí no, me parece, me parece un impas muy, muy, muy difícil. Yo quiero ver Beata, te voy a saltar digamos, yo creo que se va a resolver a la mexicana, o sea, como polaca va a ser muy difícil de entenderlo, es decir, va a haber un ciudadano libre que no está del todo, digamos, no está, el caso todavía no se exonera, va a haber una investigación que va a durar muchos años, se nos va a olvidar que había esa investigación, un día nos vamos a enterar que hace un año fue declarado inocente, esa era mexicana, o sea, con una enorme opacidad, tratar de que el problema se olvide, pedir al secretario que no haga mucho ruido, un tema que dijiste tú que me parece importante, también lo dijo Héctor, lo van a recibir como héroe en el ejército, para ellos es un triunfo del ejército, primero, frente al propio gobierno que tuvo que cambiar su retórica, segundo, lo tuvo que ir a ayudar, lo hubiera dicho cualquier gobierno, pero lo hizo, lo hizo bien, y tercero, una suerte de desagravio, creo yo, respecto al abuso y la injusticia que había sufrido frente a los Estados Unidos, un ejército que tiende a desconfiar, por razones históricas y comprensibles, de su vecino del norte, que nos quitó la mitad del territorio, nos invadió muchas veces, etcétera, y esa es la otra pregunta que yo creo que tendremos que ir viendo hacia adelante, qué tan dañada quedó la relación, porque aquí no es simplemente usted perdón y va de regreso, el ejército sufrió una, una daño en su imagen, ya sea porque el señor era corrupto o no, pero sufrió un daño en su imagen y se sufrió una pérdida de confianza porque no le dijeron nada al gobierno mexicano de que iban a hacer esto, no les dejaron ni preparar bien la respuesta, en el contexto de una nueva administración como es la de Biden, pues si vienen unos meses, pues digamos en algo diplomático, muy intensos. Sí, sin duda, o sea, diplomáticamente hablando, pues la detención del general fue un golpe duro para la cooperación entre México y Estados Unidos en temas de seguridad, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues la parte mexicana, pues hizo una labor de sensibilización, para decirlo de forma diplomática también, hacia la parte estadounidense, demostrando claramente que si sigue así, pues la verdad es que aquí se acaba la cooperación, ¿no? Y también Abraham mencionó ese acuerdo de 1992 que tienen firmado ambos países en temas de cooperación de seguridad que claramente menciona ese asunto pues de intercambio de información y el asunto de la confianza como la base de esa cooperación. siempre México se puede salir de ese acuerdo, lo cual sería un golpe duro a los Estados Unidos y quizás incluso hubo por ahí alguna amenaza de este tipo, quizás no directa, pero diplomáticamente hablando indirecta, y eso pues sería un costo muy elevado para esa cooperación mexicano-estadounidense. Ahora bien, ¿hasta qué punto eso fortalece a México o fortalece a los Estados Unidos? Pues la verdad es que lo veremos en las próximas semanas, próximos meses. Por otra parte, el ejército pues se queda con esta victoria después de este golpe duro también y eso pues, o sea, ¿cómo lo va a gestionar? También yo creo que es una gran pregunta porque en esa administración hemos visto claramente que el presidente pues apostó mucho al ejército, no es solamente una institución encargada de temas de seguridad externa como debe ser, como debería ser, seguridad interna que ya desde años se está ocupando el ejército, pero también son muchas otras tareas, ¿no? De hecho, el ejército es una de las pocas instituciones que ha recibido más presupuesto o que va a recibir más presupuesto digamos que para el año próximo precisamente dadas las obras de infraestructura que está ahí coordinando, realizando, ¿no? Entonces, las obras de infraestructura, construcción de los bancos, o sea, aeropuerto, construcción de las oficinas de banco de bienestar, encargado de los puertos, o sea, muchas, muchas tareas, o sea, en un país occidental, o sea, en Europa, se diría, pues estamos en el proceso de la militarización de México. Ay, joder, yo no sé si usaría la palabra militarización. Aquí a la mexicana te corrige, o sea, metiéndome con lo que estaba diciendo Carlos, es como la burocratización de nuestro ejército. Sí, porque la militarización es si el ejército está, digamos, en un sentido tienes toda la razón, la seguridad pública se ha militarizado, punto. Lejos de retirar al ejército toda esa tarea de pistolas y rifles, pues lo metió de lleno y la Guardia Nacional es un cuerpo militar, en eso tienes toda la razón. Pero yo creo que el ejército hoy, haciendo trenes, no estés militarizando la vida ferroviaria mexicana, es que ante la enorme incapacidad del, bueno, no haciendo trenes, vías de tren, ante la enorme capacidad de la burocracia civil de López Obrador y la prisa del presidente López Obrador, como que le es más fácil encargarle cosas a los militares que los civiles quieren saber cuánto tiempo se vayan a tomar, tienen que hacer concursos, no pueden alegar seguridad nacional, creo que hay una cosa oportunista, pragmática, que luego va a tener problemas, porque el ejército se va a acostumbrar a hacer cosas que generan recursos, bueno, a unos les gusta, a otros no, dicen que los soldados que andan de peones en el aeropuerto de Santa Lucía no están muy contentos, supongo que el ingeniero que está organizando los contratos y divirtiéndose en un aeropuerto debe estarlo mucho, pero, digamos, cuando hablamos de que se militariza un gobierno, yo creo que se refiere a que los militares empiezan a tener injerencia en la toma de decisiones y acá yo veo un presidente que claramente es el que toma las decisiones. Sí, o sea, en ese sentido, tienes razón que la militarización como la entendemos, digamos, de forma clásica, pues es que los militares intervengan en temas políticos, pero claro, lo hacen si les das esa, digamos, si les abres más espacio, ¿no? Entonces, en ese sentido, sin control civil sobre las fuerzas armadas, en fin, es todo un debate el tema de control civil sobre las fuerzas armadas que en Europa, pues, ha habido muchísimas investigaciones sobre este asunto y estudios después de la transición como los países, pues cambian también y el tema de la tradición latinoamericana de los golpes militares que afortunadamente no llegó a México nunca, ¿no? Eso es un gran, este, una gran herencia quizás positiva en ese sentido, pero bueno, este, antes de que... Yo quise preguntarles algo porque, a ver, Beata, con tu experiencia y todo, para el gobierno de Biden, vamos a suponer que, pues, eventualmente y ya muy pronto llega su gobierno y de repente se encuentra con este tablero de una detención muy desasiada, un, este retiro de cargos igual de desasiado y ahorita una relación importante por, en términos de líneas de crédito con, con la reserva en Estados, con, con el tesoro en Estados Unidos y por otro lado pues está todo lo de T-MEC y las cuestiones ambientales, ¿cómo nos queda el cóctel? Pues muy, muy difícil, muy difícil, sin duda, pero bueno, el cóctel hay que tomárselo, queramos o no, en ese sentido quiero decir que tendrán que arreglarse de alguna forma las cosas mejor o peor, ¿no? O sea, si no hay química, si no hay buena relación personal entre los líderes pues eso incluye pero no detiene yo diría a las relaciones, ¿no? O sea, hay cosas que van a avanzar un poco mejor hay otras cosas que van a avanzar de una forma, de una forma peor porque pues precisamente no hay esa, esa conexión, ¿no? Yo creo que, Héctor, que el gobierno de Estados Unidos va a regresar a ser un gobierno más profesional, el problema de los líderes tipo AMLO y Trump es que todo queda supervitado a lo que el líder quiere en el momento que quiere, no hay mecanismos estructurales de toma de decisión, entonces empiezan los jaloneos, empiezan los janoleos, los pleitos, hay además un gobierno más profesional y como gobierno profesional que creo que va a ser tienen claro una cosa que no hay que olvidar, es un lujo que tiene Estados Unidos que es una frontera norte con Canadá que es un aliado en general muy cómodo con mucha cercanía que luego volverá a ser otra vez Trudeau con Biden que no lo fueron Trudeau y Trump por más esfuerzos que hizo el pobre Trudeau de hacerse amigo de Trump y en el caso mexicano pues la colaboración de muchas agencias mexicanas es crucial para cosas muy importantes para ellos, nunca ha habido un ataque a su seguridad un acto terrorista que haya pasado por México porque el ejército hace bien su trabajo y las agencias de seguridad mexicanas lo hacen bien y lo último que quieren los Estados Unidos es un ejército mexicano ofendido que no es que va a hacer cosas contra Estados Unidos pero puede hacerse tonto de cosas que luego pueden tener un impacto negativo en Estados Unidos yo creo que esa parte sobre todo del lado de Estados Unidos va a tender a arreglarse creo que va a darle más fuerza a Marcelo Ebrard que es la parte más operativa más sofisticada de este gobierno que ya le han encargado muchas cosas que en esa relación de normalización pues la cancillería es el que tiene que organizar tú lo conoces muy bien Beata todas las distintas agencias que se relacionan entre ellas tienen que estar informando y coordinada de alguna forma por la cancillería cuando los gobiernos funcionan bien eso funciona muy bien siempre hay rozones jaloneos etcétera pero donde sí va a haber yo creo que un déficit es en ese factor que siempre en los imponderables importa que es la buena relación o sea Trump y AMLO sí podían resolver un tema rápido por teléfono se caían bien se respetaban se reconocían similares y eso lo va a tener que construir AMLO con Biden quien además no olvidemos tiene una relación personal con Calderón cosa que AMLO no le debe de gustar sí en ese sentido pues va a ser muy interesante cómo se organizará esa relación yo creo que es muy bueno que se regrese a la institucionalidad o sea que la relación no dependa tanto de la relación personal pero también es cierto que si no hay una buena relación personal hay ciertas cosas que pueden no avanzar o se pueden entorpecer bastante y eso pues hemos visto en las relaciones de Trump con varios líderes incluido Trudeau incluida Merkel y muchos otros ahora bien vamos a regresar a la pregunta de la semana pasada que está también relacionada con el tema del ejército porque el ejército parece que se convierte en esos tiempos en el actor fundamental de este gobierno y de este país a la pregunta siguiente usted considera que la estrategia del presidente AMLO de integrar al ejército como una solución al problema actual de seguridad va a dar frutos usted considera que la estrategia va a dar frutos a mediano plazo 5% responden que sí a largo plazo 9% casi 10% y no dará los resultados 85% o sea 85% de los que participaron en esta encuesta en esa pregunta consideran que la estrategia del presidente de integrar al ejército como una solución al problema actual no dará resultados lo cual pues nos complementa se puede decir bastante bien también ese tema del ejército que estamos aquí comentando y todo el asunto del general sin fuegos o sea yo mantengo que el ejército es intocable aunque Carlos pues considera que es difícilmente tocable y Héctor pues a ver que nos cuenta que piensa sobre este tema también pero antes de que Héctor diga su opinión una pregunta para precisamente esta semana ¿cree usted que el general sin fuegos será procesado en México por cargos que le pesan digamos que le han sido presentados en los Estados Unidos? ¿sí o no? aquí hay opciones muy sencillas sí o no a ver qué piensan nuestros seguidores ojalá ojalá no participen en esta en esta encuesta y antes de cerrar les paso la palabra Héctor Carlos por si quieren añadir algún detalle no muy rápido Beata yo yo creo que pues el ejército con todas estas nuevas funciones con estas circunstancias pues va va a pasar por un momento muy complicado y creo que hay que cuidarlo hay que cuidar nuestras instituciones y me parece que no va a poder terminar esta historia tan rápido en el olvido yo creo que mucha gente quisiera que que así fuera entonces pues vamos a ver equilibrios difíciles en la relación con Estados Unidos también equilibrios internos muy complicados pues yo no te agregaría Beata Héctor que no hay semana tranquila siempre sorpresa y eso vuelve pues observar hoy la realidad nacional algo muy interesante muy complicado y pues muchas gracias estar con nosotros otra vez en este podcast muy bien así que esta historia no terminará tan rápido efectivamente tendrá consecuencias con los Estados Unidos y aquí internas y con eso nos despedimos con su permiso pásenlo bien esta semana escúchenos y nos vemos pronto hasta luego si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios te invitamos a escuchar Territorio Negocios el podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación emprendimiento finanzas y liderazgo en México y en el mundo escúchalo en Spotify Apple Podcast y Google Podcast muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de TechSounds productora ejecutiva de TechSounds Miguel Mejía productora de con su permiso Alejandra Molina y postproducción Max Pérez les invitamos a escuchar el siguiente episodio de con su permiso y el resto de programas de TechSounds en los canales de su preferencia